No sé si esperamos unos minutitos o empezamos. Primero quiero darles un saludo para todos y agradecerles por sumar a la tecnología, una institución que tiene un interés científico prioritario, en un espacio de encuentro y de formación, la teleconferencia se ha vuelto una herramienta interesante para continuarnos actualizándonos porque nos permite formarnos en un espacio para formarnos y mantener esta distancia. Y además se dice, ¿cómo hacer las distancias geográficas más de lo que nos hubiéramos imaginado? Yo creo que definitivamente ha llegado para quedarse. Este ciclo de Ateneza, fabuloso a los que puedan sumarse, son bienvenidos. Los que no puedan verlo en vivo, de todas maneras va a quedar grabado en la página web del CEO, en el canal de YouTube. Después les voy a pasar el link por este chat, un gran colega y amigo, por darnos su tiempo de oro. Y a continuación su colaboradora, la doctora Luz Arteaga, nos va a presentar el tema y nos dará más información. Gracias Luz, adelante. Bueno, gracias Mari. Bueno, desde el CEO entonces le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Jorge Ávila, que es oftalmólogo especialista en órbita, párpados de vías lagrimales. Gracias Jorge por estar hoy con nosotros. Bueno, el doctor realizó su formación en oculoplastia de vías lagrimales en el Hospital San Martín, en el cual se desempeña actualmente como médico de planta. Y también se encuentra a cargo del servicio de plástico ocular del Hospital Elisalde, donde realizó su residencia en oftalmología. Y hoy nos va a hablar de un tema muy importante, capital, para los oftalmólogos, que es el manejo de los tumores palpebrales y su abordaje para el oftalmólogo general. Así que bueno, gracias Jorge, te doy la palabra. Bueno, en serio, mil gracias por la presentación tan vanidosa, no hacía falta. Y la otra es que, bueno, mil gracias también por la invitación. Bueno, como dijo Angélica, esto la verdad que vino para quedarse porque es una forma muy simple de aprender. Es una forma tan accesible y tan rápida de poder acceder a la información que vehiculiza todo. A tal punto que nuestra sociedad, la Sociedad de Oftalmología y el Consejo de Oftalmología, el SAU y la CAO, están planeando hacer los próximos congresos casi en forma virtual. Bueno, les voy a dar esta presentación, que es un tema bastante interesante. Y la verdad que quiero que esto sea como una charla entre amigos. Y así que siéntanse libres de interrumpirme, de hacerlo lo que consideren. Y de, porque esto es, yo creo que todos nos tienen que servir como aprendizaje. Así que siéntanse libres de interrumpirme y alzar la mano y hacemos preguntas. Bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que es gigante, que es tumores de conjuntiva y párpado. Vamos a empezar con la parte parpebral, con la parte de piel. Y después vamos a saltar a la parte de conjuntiva. Bueno, en cuanto a la parte de piel, lo estábamos hablando más temprano recién con Mauricio, el hecho de saber que la dermatología acá cumple un papel importante, en el sentido que nos tenemos que acordar qué es lo que pasaba en la piel y que es un órgano de suma importancia. Entonces, en cuanto a los objetivos, lo que vamos a ver es que vamos a tratar de reconocer las patologías más prevalentes que vamos a tener en la consulta nosotros. y entender cómo se comporta cada uno para poder definir la mejor conducta para eso. Había un orbitólogo que decía que cuando uno empieza a estudiar, es cuando empiezan a aparecer las patologías. Y en realidad me pareció tan buena esa frase, porque es cierto. La verdad que uno con esto de los webinars y demás va aprendiendo ciertos tips, que después los vea en su paciente. Por eso quiero que esta charla sea lo más ameno posible y siéntanse libres de interrumpirme. En cuanto a los tumores palpebrales, vamos a tener benignos, malignos, sebáceos, derivados del folículo, neurales, vasculares, quísticos, inflamatorios y otros. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que sí, va a haber toda esta variedad, pero en realidad van a ser tumores de todo lo que hay en el párpado. Entonces, todo lo que yo encuentre en el párpado va a haber una célula pluripotencial. Esta célula pluripotencial tiene la capacidad de mutar y de hacer diferentes cosas. Tanto de una patología benigna como una patología tumoral, como también crecer de más o estimular el crecimiento. Entonces vamos a empezar con uno de los tumores benignos más frecuentes que nos vamos a encontrar, que es el papiloma escamoso. Este papiloma escamoso, bien, si ustedes se acuerdan histológicamente, nosotros teníamos la dermis y la epidermis. La dermis, acá le está diciendo al epidermis qué es lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es crecer de más. Lo estimula, hace crecer de más y estimula la formación de estratos. Estos estratos, cuando están en la piel, están queratinizados, bien. Y cuando están en la conjuntiva, no están tan queratinizados. Por eso cambian de forma y cambian de color. Y yo veo esa característica que es muy particular, donde se ven, se ve el cursor, ¿no? Yo creo que sí. Donde se ven los pequeños puntitos de la dermis profunda, tratando de salir, porque la queratina es levemente suave, cuando están a nivel conjuntival. En cambio, cuando están en la piel, la cantidad de queratina es muchísimo mayor. Entonces, esto es lo que yo les decía. Fíjense, acá nosotros podemos evaluar con esta tensión de eosinofilia. Vemos estos tejidos, todas estas partes nucleadas que corresponden a la dermis, con todas las papilas por donde nosotros vamos a encontrar la parte vascular, el aporte sanguíneo, y hacia arriba toda la queratina acumulada. Entonces, a nivel de un papiloma, buscamos los mismos estratos, y ustedes fíjense cómo está diferente. Encontramos las papilas de la dermis, y todo esto de queratina. Todo eso de queratina lo que va a terminar formando es el papiloma escamoso. ¿Tiene alguna importancia el papiloma escamoso? No, es solamente estético. Pero siempre que lo sacan, lo tienen que mandar a estudiar, porque lo que causa la hiperqueratosis puede ser alguna patología no venida. Después tenemos la queratosis seborreica, este paciente que nosotros vemos muy frecuentemente que cae a la consulta, que también son placas hiperqueratóticas. Acá lo que pasa es que en la dermis se manda una señal que hace que el queratinocito conserve el núcleo y crezca aún más, produciendo más queratina. Entonces, eso es lo que pasa en estas placas. Esas placas, les tengo que prestar atención, porque puede ser un signo, que es el signo del lesser trela, donde esas placas están en todo el cuerpo y está relacionada también a un carcinoma de colon. Entonces, cuando nosotros vemos esta piel, me gustaría que de acá en adelante fíjense los tipos de piel que vamos a encontrar. No es lo mismo encontrársela en este paciente añoso, que en un paciente de 40 años, que en otro paciente pediátrico, y también cómo cambian las pieles según la raza. ¿Bien? Y acá entra otra patología que es la queratosis actínica. Este es el típico paciente que les va a venir, es un paciente con ascendencia europea, que tiene los ojos claros. Y que, como lo más importante que quiero que vean acá, es que cuando yo veo un eczema, cuando veo telangiectasia, cuando veo que la piel tiene esta queratosis, es una piel que hace años que está sufriendo. ¿Bien? Entonces, la forma de correlacionarlo es como decir que tiene un ojo rojo, ¿Bien? Por alergia. Entonces, ese ojo rojo por alergia, que hace años que lo tiene, hace años que está sufriendo. Bueno, la piel también. Esta piel es una piel que hace años que está sufriendo, que hace años que la dermis está haciendo todo lo posible para que la epidermis se aguante todos los daños actínicos que va a tener. Entonces, a veces empieza a fallar y forma estas placas que ustedes ven en esta región de acá, bien característica en las personas bien blancas, bien italianas, ¿Bien? Y se empiezan a ver esas manchas también en la piel y en la conjuntiva puedo tener un daño superficial conjuntival. ¿Bien? Fíjense que la conjuntiva es una prolongación que yo tengo en este caso de la piel, entonces siempre cuando examinen a estos pacientes traten de mirarlos todos, no solamente el ojo, sino que también veanles la cara. ¿Por qué? Porque si no tiene nada en el ojo, pero tiene una queratosis actínica, yo sé que también el ojo hace años que viene sufriendo. En cuanto a los tumores malignos del párpado, tenemos el carcinoma de células basales, ¿Bien? Que es muy frecuente que nosotros lo veamos y es muy frecuente también ahí en esta región de Paraná, Entre Ríos y todo lo que es el litoral, por las grandes cantidades de factores de riesgo que puede asomar un paciente. Entre ellos tenemos que se da entre los 50 y los 80 años. Cuando está asociada a una edad temprana, es el famoso Neus de Yadason, que está asociado al ceroerma pigmentoso. Son chicos bien característicos, que tienen todas unas máculas bien pequeñas pigmentadas. El Neus de Yadason es este que se da en el cuero cabelludo y está relacionado al carcinoma de células basales y también a afecciones sistémicas. En cuanto al carcinoma de células basales, el básico, 65% se da en el párpado inferior, 15% en el canto medial, 15% en el párpado superior y 5% en el canto lateral. Fíjense cómo influye el daño solar con la región que yo voy a tener. En este caso, todo se da en el párpado inferior, bien característico del daño solar. Y puede ser nodular, nódulo ulcerativo, pigmentado, quístico o morfeiforme. Esas son las variedades. Lo importante que tienen que tener en cuenta no es la variedad, porque la variedad lo va a definir el anatomopatólogo, sino la rapidez con la que yo lo encuentro. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta va a ser la edad, el color de piel de este paciente. No es lo mismo alguien del campo de raza media morocha con un europeo con ascendencia italiana, la exposición solar y la exposición arsénico, crean o no, porque parece medio como salido de una planta nuclear, pero el arsénico está en las capas freáticas muy superficiales. Es muy probable que haya muchísima gente que ustedes vean que toma agua con arsénico en cantidades, en trazas, bien. Y eso es un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Otra de las características va a ser la inmunodepresión, el cigarrillo y la afección por el demódex, bien. Y encontramos un síndrome que es el síndrome de Gorling-Golz donde se suman todas estas características que ya lo vamos a ver. Entonces yo acá tiro algunas imágenes, bien. Si tienen alguna duda o algún comentario me gustaría que me lo hagan saber. Y vamos a empezar a ver cada una de estas imágenes. Se ve el cursor, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, se ve. Bien. En esta primera imagen que ustedes ven en el párpado inferior de este paciente, por lo que ven es un paciente sano. ¿Bien? Perdón, un paciente joven que tiene esta lesión pequeña ulcerada en la región central. Perdón. Si ustedes se fijan, las dos cosas a las cuales le tengo que prestar atención cuando yo miro esto no es hacer el diagnóstico. Yo no tengo que decir esto es un carcinoma vasocelular. No. Yo tengo que describir la imagen. Lo mismo que hacíamos en imágenes, lo mismo que hacíamos en histología, lo mismo que hacíamos en dermatología, lo vamos a tener que empezar a hacer acá. Entonces, esta es una lesión ulcerativa, bien, de bordes necróticos que no altera la arquitectura del párpado, pero sí produce pérdida del folículo piloso. Si yo digo pérdida del folículo piloso, ustedes ya se tienen que estar imaginando en qué estrato está para afectar el folículo piloso y que así se desprenda sin ningún problema el folículo piloso. Fíjense en esta segunda imagen. Esta segunda imagen es una lesión de bordes perlados característicos sin centro necrótico que altera un poco la arquitectura del párpado y además hace perder el folículo piloso. Si altera la arquitectura del párpado y hace que se pierdan los folículos pilosos, me está diciendo que la lesión es pretarsal, está adelante del tarso, es tan profunda que afecta el tarso. Y Jorge, ¿por qué esa es necrótica y la otra no? La diferencia es esta, la de la imagen de la izquierda crece tan rápido, creció tan rápido que hace que la vasculatura no alcance a suplir el alimento y se necrose en la parte del medio. ¿Se entiende? Es como que va avanzando y el crecimiento celular no es compatible con el aporte vascular y se necrosa en la célula. Entonces, esta lesión de acá lo más seguro es que tenga dos o tres meses y la lesión del medio puede ser que tenga cuatro o cinco años. ¿Bien? Ahora, fíjense la otra imagen, la otra imagen es bastante parecida, la lesión es más grande, tiene bordes perlados, telangiectasias, pero fíjense que no altera el borde palpebral. Por más que sea más grande que la del medio, no altera la arquitectura y los folículos pilosos están respetados. Entonces, me está diciendo que esta lesión es bastante crónica, debe tener sus cuatro o cinco años también, pero además que es bastante superficial. Entonces, a la hora de plantear una reconstrucción, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para poner acá. En este caso, puede ser un injerto de piel o puede ser un colgajo. En esta otra imagen de acá, la pongo a propósito para que también aprendan a describir las imágenes. Es una imagen bien de aspecto puntuloso, fíjense que no altera la arquitectura palpebral ni tampoco altera los folículos pilosos. Entonces, este paciente tiene una característica benigna. Y fíjense esta lesión de acá, la importancia que tiene la historia clínica. Esta paciente lo que parece acá es como una verruga, bien, pero fíjense que altera la arquitectura palpebral y hace perder los folículos pilosos. Bien, entonces cuando yo le pregunto ¿hace cuánto la tiene a esta paciente? Le pregunto ¿hace cuánto que tiene esa lesión? Me dice que esa lesión le salió durante la quimioterapia del cáncer de mama. Entonces, la biopsié y me dio carcinoma vasocelular. Fíjense la importancia que tiene la historia clínica a la hora de interpretar estas lesiones. Este es el síndrome de Gorling-Golz. Si ustedes se fijan son carcinomas vasocelulares totalmente diseminados, no solamente en lo que va a ser cara, sino que también va a ser en tronco y extremidades. Tiene la característica de que a nivel de la piel de las palmas y de las manos, de las palmas y de las plantas, produce también unas lesiones bastante características, como así también la osificación de la voz cerebral. Sigamos con los tumores malignos de párpado. Encontramos el carcinoma de células escamosas. Tenemos dos tipos, el carcinoma in situ, o sea, que está en el lugar que es el carcinoma de Bowen, o que sea más invasivo. ¿Qué me dice que sea in situ o que sea invasivo? Si ustedes se acuerdan de histología, es la membrana basal. Yo tenía todas las células apoyadas sobre una membrana. Si están por arriba, es un carcinoma in situ y si la atraviesan, es invasivo. La diferencia de este muchacho es que se da en el párpado superior y puede ser sécil o papular. Tienen crecimiento rápido, es mucho más agresivo y está siempre asociado y hay que prestarle mucha atención a las queratosis actínicas porque son como los precursores. Otra estructura, otro tumor que encontramos es el queratocantoma. El queratocantoma es un tumor de crecimiento rápido, ¿bien? Crece tan rápido que produce una lesión central ulcerada. Ahora ya saben por qué el centro se ulcera. Tiene la variante, es una variante del carcinoma escamoso y tiene la característica de ser solitario y de crecimiento rápido. ¿Cómo se reseca? Respetando los márgenes de seguridad y reconstruyendo. Tiene la característica de que muchas veces el paciente viene así, se va a hacer la autorización a la obra social, lo tienen dando vueltas y demás y viene a los dos meses y dice doctor, no tengo más la lesión. Es porque tiende a irse solo. Pero hay que prestarle mucha atención a la piel subyacente que lo más seguro es que tenga algún precursor de un carcinoma vasocelular. En cuanto a los tumores sebáceos porque estamos viendo todas las estructuras que van a estar en el párpado tenemos las glándulas de meibomio, las de 6 y la carúncula que va a tener todas estas células que pueden mutar y hacer un tumor sebáceo. Se caracteriza por ser un hiperplasia, una adenoma o un adenocarcinoma en su variante más agresiva. Tiene una característica que hay que prestarle mucha atención que es que fíjense que puede alterar o no la arquitectura palpebral, puede desprender el folículo piloso o no, pero como es de las glándulas muchas veces al folículo no lo altera. Sin embargo la afección que tiene que es más mala que el demonio es que es muy infiltrativa. Entonces esta lesión que parece así de pequeña en realidad es de todo el párpado. y tiene la característica de ser medias en parche. Entonces en un lugar encuentro y en el otro no. Eso es bastante agresivo al carcinoma sebáceo. Fíjense acá la paciente viene con una sensación de cuerpo extraño y cuando yo le vierto el párpado me encuentro con esta lesión acá. Le hicimos punch y demás y nos dio carcinoma sebáceo y en forma infiltrativa. tiene la característica de ser el gran enmascarador el adeno carcinoma porque es el paciente que consultó allá 4 o 5 especialistas y no sabían qué es lo que tenía. Entonces siempre en estos casos hay que dudar y hay que ir a buscar. Fíjense este paciente cuando yo lo veo dice doctor mire la verdad que me salió algo porque yo estoy en tratamiento con linfoma y me salió algo y me lo biopsiaron y dio un adeno carcinoma sebáceo. Le doy vuelta el párpado y no tenía nada. Me pareció muy raro. Bien. Y era esta es la misma lesión 5 meses antes. Fíjense la virulel o sea la agresividad que tiene que le esta era la imagen que tenía previa se lo biopsiaron al paciente y quedó previamente así. ¿Se entiende? Así quedó. Entonces este paciente por los factores de riesgo y demás no lo operamos y decidimos hacer un seguimiento bastante estricto para ver si aparecía alguna lesión. Pero como les digo tiene la característica de ser gran enmascarador. Puede presentarse como un óvulo solitario o una presentación difusa ya lo habíamos dicho y esto es lo importante que enmascar a una bléfaro conjuntivitis crónica son pacientes como les digo que ya consultaron cuatro o cinco veces y no dan en el palo y esto es importante saber que está relacionado con chalación que no están en edades correlacionables con esa patología. Bien entonces si yo tengo una en la edad infantil y sospecho o alguna necesidad de anteojos o una bléfaro conjuntivitis en este caso no en el adulto siempre la tengo que ir a buscar a ver cuál es la causa perdón estaba tomando agua entonces vamos con los tumores derivados del folículo piloso estos son poquitos tenemos el tricoepitelioma bien que es un tumor bien dérmico fíjense donde se ubica y esto es bastante interesante a la hora de ver la pigmentación de los tumores cuando más profundo está más color piel es mientras más superficial se hace va cambiando de color y ese color se debe a la profundidad en la que se encuentra este es bien dérmico fíjense que está asociado con las zonas de transpiración y el principal diagnóstico diferencial de este es este que es el molusco contagioso el molusco contagioso es una lesión umbilicada que no está en las zonas de transpiración bien fíjense que es diferente de toda la región de la nariz y la región maxilar en cambio en esta otra paciente en la región de la pera no tiene nada que ver el otro que encontramos es el pilomatrixoma bien que es el diagnóstico diferencial del quiste de cola de ceja este el diagnóstico lo va a hacer el anatomopatólogo y el cirujano durante la intervención quirúrgica porque la característica que tiene el pilomatrixoma es que es muy móvil y no está asociada a planos profundos como es el quiste dermoide bien fíjense la diferencia que tiene que el quiste dermoide yo lo voy a encontrar en una región de unión de suturas de hueso en cambio el pilomatrixoma se parece pero está en una región que no tiene nada que ver bien con alguna sutura de hueso vamos a los tumores melanocíticos acá tenemos el léntigo maligno bien generalmente el léntigo maligno está asociado a melanosis primaria bien de la conjuntiva hay que prestarle mucha atención porque del 19 al 61% de los melanomas proviene de un léntigo maligno esto es importante analizar como leemos los porcentajes bien y acá va a venir el lancesi me va a multar pero no es lo mismo decirlo de una forma que de otra forma acá lo importante es entender que de los melanomas del 19 al 61% provienen de un léntigo maligno pero la probabilidad que un léntigo maligno se haga melanoma es bajísima bien es muy baja pero vamos a seguir que más adelante lo vamos a revisar melanoma primario de párpado bien ese es el tumor melanocítico que encontramos malísimo muy agresivo raro yo he visto dos y son pocos y la conducta es malísima y además es muy hay que ser agresivo y uno no sabe hasta cuándo ser agresivo fíjense esta paciente tenía esta lesión que pensaban que también era un chalación pero fíjense como alteró toda la arquitectura palpebral alteró todos los folículos pilosos no hay más folículo piloso ahí y está tan profundo esto que es color piel la verdad que no hace falta que se acuerden de muchas cosas en esta clase pero sí esos pequeños tips de cómo ver la lesión e imaginarse en qué estrato están entonces a esta paciente es la única indicación que tienen de resonancia si no generalmente siempre lo que pedimos nosotros es tomografía y fíjense a dónde está esta lesión es bien interno parece adentro de la órbita pero es bien conjuntivante está relacionado a exposición solar y existen cuatro tipos el léntigo maligno melanoma el melanoma superficial difuso el nodular y el lentiginoso lo importante de esto es que el manejo es multidisciplinario apenas estos pacientes caen ya tienen que estar con el oncólogo con el radiólogo con el clínico viéndole todas las patologías de base es multidisciplinario y es muy rápido bien tumores neurales bien acá tenemos el neurofibroma el neurofibroma tiene la característica de infiltrar la piel y darle como una consistencia que dicen en todos los libros en bolsa de gusanos son pacientes muy complejos a la hora de decisiones quirúrgicas porque son son como son tan congénitos que tienen como tosis congénitas que hay que resecar tejido para poder hacer cirugía suspensorias y demás puede estar asociado en neurofibroma a la neurofibromatosis tipo 1 o ser de características solitarias tiene la característica de cuando está asociado al neurofibroma tipo 1 tiene los nódulos del hilo y la otra característica que quiero que se acuerden de la neurofibromatosis es que tiene ausencia del ala mayor de lesfenoides bien ¿por qué? porque muchas veces pasa que a nosotros nos pueden consultar por exposiciones a nivel oftalmológico y demás exposiciones corneales y en realidad la solución la tenemos que hacer junto con el neurocirujano en cuanto a los tumores vasculares tenemos el hemangioma capilar congénito que se presenta desde el nacimiento o una semana más tarde no está desde desde el momento cero es más muchas veces no se encuentra en ecografías y tiene la característica de presentar una regresión a los 3 años del 30% que es bastante alta y a los 7 años del 75% es bastante alta la posibilidad de eso y yo creo que acá no sé en esta charla pero si tenemos 100 personas en un auditorio lo más seguro es que 4 o 5 personas tengan algún estigma de un de un hemangioma capilar en alguna parte del cuerpo el tratamiento que se da es propranolol bien y acá también me interesa que vean la importancia de dónde está el hemangioma capilar para ver a quién trato en este caso está en el párpado inferior yo sé que eso puede crecer un poquitito no va a influir en ningún lado porque está no está alterando el eje visual en ese niño en este caso está en el párpado superior y en la región temporal y si influye sobre el eje visual entonces este si es una importancia y es una urgencia de tratar con propranolol y fíjense este hemangioma lo interesante que tiene es que es tan profundo que está en la órbita y tiene color piel también tiene una indicación urgente de tratamiento con propranolol porque puede hacer un efecto de masa y hacer un efecto compartimental en la órbita y lo otro que vemos en la consulta adulta es el hemangioma adquirido la única solución es quirúrgica y se saca como cualquier lesión pero lo tengo que saber diferenciar del sarcoma de Kaposi el sarcoma de Kaposi lo voy a encontrar más que nada en la conjuntiva y tiene la misma característica que el hemangioma adquirido es una malformación vascular es típica de la conjuntiva y está asociada es una enfermedad marcadora de HIV el tratamiento que se da para los sarcomas de Kaposi es quimioterapia o radioterapia en cuanto a los tumores quísticos esto lo han visto 400 veces que es el hidrosistoma quiero que le presten atención a esto el hidrosistoma puede tener un color por piel bien o puede tener un color puede ser pigmentado estos hidrosistomas bien tienen cierta predisposición a desarrollar un carcinoma vasocelular los que son pigmentados bien porque por el daño actínico que pueden sufrir las células que están ahí adentro pero lo importante es que todo todo lo que yo saque en quirófano todo va a anatomía patológica hay que hacerse la costumbre que todo va a anatomía patológica otro de los tumores que tenemos es el quiste epidermoide este es una volvulación de la piel que se produce que la misma piel empieza a crecer adentro de la misma piel y por eso se llama quiste epidermoide y es un quiste con contenido bastante sebáceo con piel es bastante crónico y lo tengo que saber diferencial de lo que puede ser un chaláceo un orzuelo o el granuloma piógeno el chaláceo es una patología crónica atribuible al al acúmulo de grasa y el orzuelo por la infección del estáfilo bien y el granuloma piógeno también va a estar relacionado a la infección del estáfilo y está más que nada a nivel conjuntival y acá entramos en una gran disyuntiva de a quién operamos cómo los operamos y demás a los niños el tratamiento cuando son externos es con pomada bien el quiexungüento durante dos a tres semanas y ver la evolución si no están tapando el eje visual no están haciendo un mecanismo una tosis mecánica o algo así la verdad que conviene esperarlo porque meter a un chiquito al quirófano para sacarle eso a veces no influye yo se lo dejo a cargo de los padres a eso y prefiero que seguirlos bien de cerca de esos chicos otro de los tumores misceláneos que vamos a encontrar son las amiloidosis que son rarísimas bien más raras que un perro verde pero las tengo que tener en cuenta más que nada por las afecciones renales o sistémicas que pueden llegar a tener en cuanto a los tumores conjuntivales bien tenemos 18 categorías 80 subtipos diferentes los vamos a ver a todos no mentir 5 son los más comunes bien que quiero que hagamos un poquito de hincapié que si sale alguna charla la discutamos porque es bastante interesante porque es un tema que todos los días se va renovando la forma de tratamiento y acá vamos a tratar las patologías de superficie como es el SIN la melanosis adquirida primaria y lo que es el melanoma de conjuntivo en cuanto a los nebus cuando tocar un nebus cuando sacar el nebus eso es lo que yo quiero que se lleven de acá el nebus aparece en la primera o segunda década de la vida se le dice nebus de la unión ¿por qué se le dice nebus de la unión? porque está apoyado sobre la membrana basal por eso se le dice nebus de la unión y en la segunda y tercera década de la vida ya pasa a ser un nebus compuesto ¿por qué? porque ocupa más estratos empieza a estar en otros estratos y por eso pasa a llamarse nebus compuesto y en la tercera cuarta década de la vida se vuelve subepitelial bien y puede cambiar de color va a cambiar de consistencia y demás pero siempre está en esa región de la dermis y de la epidermis es una lesión móvil bien que se encuentra principalmente en el 90% en el área interpalpebral en todo lo que está expuesto a la luz y eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de qué conducta voy a tomar según la región donde esté si está en una región que está a la luz que se ve y que no tiene ninguna alteración se deja y se observa en el tiempo ¿por qué? porque estas cosas se van pigmentando a medida que pasa el tiempo aumenta de tamaño también en la segunda década puede estar en el pliegue semilunar en la carúncula en la conjuntiva palpebral o en la córnea y sin embargo todos los tengo que ir viendo para ver qué conducta tomar entonces fíjense en estos casos bien el primer caso que yo les muestro acá fíjense que tiene esta lesión a nivel del pliegue semilunar y está metida porque la paciente está viendo hacia la región temporal y fíjense que recién ahí se expone esta imagen y esta está en la conjuntiva tarsal están todas ocultas eso no es bueno eso es malísimo y yo tengo que tomar una conducta vamos con la segunda imagen si ustedes ven es una lesión bien definida de color homogéneo con lesiones quísticas que no tiene ninguna alteración excepto esto tiene un vaso nutricio eso quiere decir que ese vaso nutricio está haciendo que todas las células de esa región crezcan fíjense esta otra lesión es una lesión plana no altera la arquitectura palpebral los folículos pilósofes también no se toma ninguna conducta en cambio esta que está acá por más pequeña que ustedes la ven acá fíjense cómo está en una zona de lucha de epitelios en la línea gris yo tengo la conjuntiva y tengo la epidermis y esta lesión justo de mala suerte vino a nacer ahí eso no es bueno en cambio la del medio ustedes la ven es una lesión también definida con microquistes y no tiene vasos nutricios y la última lesión fíjense lo profunda que está para que casi no se le vea el color altera la arquitectura palpebral pero no el folículo piloso entonces me está diciendo que esto es muy crónico y lo tiene hace mucho sin embargo se biopsia y hay una lesión melanótica entonces menos del 1% de los nebus se transforman en melanoma bien acá vamos a volver a analizar los porcentajes y la importancia que tienen 7% de los melanomas provenen de un nebus bien entonces es importante siempre hacer una observación de todas las lesiones que yo tengo con fotografías bien excepto que yo observe un crecimiento documentado ahí ya tengo que tomar una conducta más quirúrgica si yo veo que el año pasado tenía una medida y después tiene otra medida sin ninguno de los otros factores que vimos yo lo tengo que analizar a ver si tomo alguna conducta quirúrgica la ubicación habíamos dicho que el lugar es escondido de la luz del sol no está bueno tener una lesión pigmentada que tenga vasos nutricios no está bueno porque me está diciendo que las células están en su mejor momento para seguir mutando que haya antecedentes familiares como también algún antecedente en piel de un melanoma y esto me parece muy importante la insistencia de la familia si el familiar en el caso de un pediátrico viene diciendo que hay que sacárselo es altamente probable que yo le diga que no bien que no se la voy a sacar pero si el padre está con ganas de sacárselo va a ir a otro colega a sacárselo bien entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar todo cuando uno ve un paciente y esto crean o no la cancerofobia es muy importante a tener en cuenta yo siempre hago hincapié en la parte psicológica de la enfermedad ¿a qué voy con esto? las tosis congénitas se operan a los 4 o 5 años por el bullying el bullying es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de una decisión quirúrgica la cancerofobia es una decisión muy importante a la hora de decidir frente a una lesión pigmentada bien en cuanto a las neoplasias de superficie ocular es muy importante entender que los pacientes de piel blanca que están muy expuestos al sol que tienen alguna patología asociada como HIV o alguna otra inmunodepresión como puede ser la diabetes asociada también a otras lesiones en otras partes del cuerpo como el HPV o la hipovitaminosis A es muy importante tener en cuenta que todas las lesiones que tú encuentres en la conjuntiva pueden ser de una neoplasia escamosa de la superficie ocular exposición a derivados del petróleo dice ahí importante a entender que todo lo que sea maquillaje es derivado del petróleo bien no es para que no se maquillen más sino que a la hora de ver uno cuando entra al consultorio y ve a un paciente uno sabe cuál es la paciente que viene maquillada desde que nació y otra paciente que se maquilla de vez en cuando bien uno alcanza a ver esas cosas y es importante tenerlo en cuenta a la hora de ponerlo en la historia clínica y tiene la característica de ser una lesión carnosa sécil que está mínimamente elevado y a veces produce una leucoplaquia bien ¿de qué va a depender eso? del aporte nutricio que tenga fíjense en la lesión de acá abajo cuando se comporta como una leucoplaquia es una lesión que casi no tiene aporte vascular en cambio cuando es carnoso y es sécil fíjense todo el aporte vascular que tiene ¿a qué voy con esto? que todas estas lesiones tienen que verlas en los diagnósticos diferenciales de terigen fíjense que esta está en la región temporal bien característica y demás no tiene nada que ver con un terigen en cuanto a las neoplasias escamosas de la superficie nosotros tenemos que esto lo tenemos que tratar con una incisión completa con márgenes libres la verdad que acá no hace falta respetar ningún margen una distancia de margen sino solamente sacarlo con márgenes libres esto se puede hacer a través de una epitelectomía una escleroconjuntivectomía lamelar o con crioterapia bien y después se termina irradiando con estroncio 90 que esto lo termina haciendo el oncólogo y acá lo hacen los radiólogos pero nosotros todo lo que es epitelectomía escleroconjuntivectomía lamelar y la crioterapia está bueno hacerlo en un servicio de complejidad también puede ser tratado con quimioterapia intraquirúrgica con mitomicina C con 5-floracino con el interferón alfa 2 o el sidofovir en cuanto a la melanosis adquirida primaria tenemos que es una pigmentación plana e irregular de la conjuntiva que no sabemos dónde empieza dónde termina y que está confinada al epitelio de la conjuntiva tiene la característica de cambiar a través del tiempo eso es importante y es más que nada una patología del ojo adulto cuando esto se da en los niños tengo que ir a buscar algunas otras lesiones en otras partes de la piel y si no tiene nada igual va a una dermatóloga para evaluarla en cuanto a esta melanosis tiene muchísimas clasificaciones y nombres que ha ido cambiando a través del tiempo Zimmerman le decía melanosis adquirida benigna después se dio cuenta que no es tan benigna que puede ser precancerosa pero no todas son precancerosas entonces se cambió el nombre por melanosis adquirida primaria que es el término que nosotros estamos usando de la de la sociedad mundial de la salud y después Ackerman le dice que es un melanoma in situ porque es un melanoma que se podría controlar y después tenemos una proliferación intraepitelial melanocítica con o sin atipia que ese es el nombre que Jacobiet le atribuye ahora y me parece que es como la más acertada entonces cuando esta melanosis adquirida una vez que yo le hice una pequeña biopsia no tiene atipia la progresión a melanoma es cero cuando esta melanosis tiene una atipia la progresión a melanoma es del 13% pero generalmente todas las PAM el 5% puede progresar a melanoma ese es un dato importante a tener en cuenta entonces cuando nosotros hacemos la biopsia vemos que el histólogo el anatomopatólogo ve como están esos núcleos y esos nucleolos para ver como está la atipia y según eso va a definir que conducta nosotros vamos a tomar entonces cuáles son los criterios con los que voy a tratar a la PAM que tengo una historia clínica de melanoma previo en la piel si el paciente tiene una melanosis y tiene lesiones sospechosas en la piel se lo tengo que tratar por eso es importante la interconsulta acá con el dermatólogo cuando tengo un tamaño de más de 2 horas de reloj también lo tengo que tratar esta melanosis adquirida primaria cuando esta melanosis está en el fornix en el tarso o en la carúncula también lo tengo que tratar que sea muy asimétrica que tenga vascularidad nodularidad que tenga un comportamiento agresivo eso todo lo tengo que tratar y como lo vamos a tratar de 2 formas puede ser quirúrgica o puede ser con un tratamiento tópico en cuanto a la parte quirúrgica va a ser o localizado o si es difuso dependiendo de la forma que va a tener esto bien si es localizado lo trato de sacar intoto bien quiere decir sacar con márgenes de seguridad directo con una queratectomía bien sacando la parte que está en la córnea con la exisión conjuntival y a los márgenes le voy a hacer crioterapia eso es importante acordarse siempre que tengo una lesión melanótica tengo que tener un crío al lado y si es difuso bien como en estos casos lo que se recomienda es hacer primero un mapeo conjuntival yo saco de diferentes lados y después hago una crioterapia difusa ¿qué quiere decir mapeo conjuntival? sacar las lesiones que a mí macroscópicamente no me gustan fíjense en este caso que tiene esta lesión que está a nivel limbar que no le gusta entonces la saca esta lesión ubicada bien temporal no le gusta se saca esta bien en el fondo de saco también se saca y esta que es bien corneal también la saca y después hace crioterapia a toda la superficie ocular y en cuanto al tratamiento tópico se puede hacer a través de la mitomicina el 5-fluoracilo y el interferón ¿qué es la mitomicina? la mitomicina es un derivado del streptomises ¿bien? y es un angente alquilante que se usa al 0,04 a través de un esquema en esta patología que es week on week off una semana sí una semana no el 5-fluoracilo es un antimetabolito que inhibe la síntesis del ADN y el ARN de preferencia en las evoluciones rápidas y es soluble en agua a ver ¿cómo hace la crioterapia conjuntival difusa? esta crioterapia se usa es bueno vieron el aparato del crío que parece así como la punta de un faco bueno que se congela en la punta bueno no llega a una congelación de toda la de toda la conjuntiva sino que lo hace en forma difusa uno cuando hace crío sobre la conjuntiva lo que ve es que primero cambia de color y después se congela bueno en este caso lo que lo que se recomienda hacer es cambiar de color toda la conjuntiva o sea que toda la conjuntiva cambie de color y con eso es una crioterapia difusa y después como como último como última medicación que tenemos en forma tópica es el interferon alfa alfa 2b que es una helicoproteína con actividad antiviral antimicrobiana y antineoplásica ya que produce un down regulation de los oncogenes bien entonces eso hace que todas estas células que están con atipía se desactiven y se pone en forma subconjuntival y perilesional la verdad que las patologías son enormes yo tengo dos libros de 500 páginas cada libro de patología tumoral palpebral la verdad que hay millones de lesiones que no se ven millones de lesiones raras millones de lesiones que pensábamos que eran una cosa y después son otra lo importante que hay que entender es que siempre tengo que tomar la biopsia y la tengo que estudiar sea lo que sea así estén sacando un chalaje así estén sacando un terigen así estén sacando una verruga siempre mándenla a estudiar eso es fundamental porque la cirugía la hace cualquiera pero las complicaciones no las hace cualquiera entonces hay que saber encararlo desde el principio muchas gracias gracias Jorge muy claro ¿puedo hablar? se me fue la voz sí te quería preguntar en una de las cuando vos hiciste algunas algunos tips que diste acerca de si tenía o no tenía compromiso con las pestañas hubo una imagen ahí interesante que había una que sí tenía un compromiso cuando hablaste del vaso celular y otra que estaba más oscura que no afectaba el margen de las pestañas ni la arquitectura pero en ese caso ¿vos harías una exisión completa de todo el espesor o hablaste acerca del injerto cutáneo? es decir ¿cómo abordarías una lesión así? siempre sacás el espesor o sacás o si no tiene no sé si me explico bien o si no tiene compromiso del borde de las pestañas ahí está la tercera de arriba por ejemplo sí está acá es decir ¿cómo sería el abordaje por ejemplo de esa lesión? esta lesión lo que vos tenés lo que vos tenés que saber es que en toda la lesión del vaso celular yo tengo que dejar 3 milímetros de margen de resección lo más seguro es que cuando yo lo saque el anatomopatólogo bien porque estas lesiones conviene sacarlas con un anatomopatólogo intraquirúrgico cuando yo lo saque ¿cómo? ¿solés trabajar con el anatomopatólogo al lado? cuando las lesiones son así sí siempre el anatomopatólogo te va a brindar la información muy importante claro de ver cuánto es el margen y cuánto tenés que ir resecando es como un MOS una cirugía de MOS barata en este caso este paciente lo más seguro es que cuando yo le saque la lesión el anatomopatólogo me diga que el fondo no es suficiente el margen de seguridad entonces si a este paciente le voy a tener que sacar el tarso le voy a resecar en cuña toda esta región de acá pero por una cuestión de construcción no por una cuestión de donde esté porque lo que yo quería que recalcara en esta lesión es que fíjense lo superficial que es que no se en la parte central que tiene un buen aporte vascular o sea a tal punto que uno dice che no no parece tan mala es más benigna pero no en realidad fíjense donde está que no altera la arquitectura que no altera el borde de las pestañas eso es lo interesante que tiene sí 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 es difícil porque generalmente son personas grandes y tienen lesiones de crecimiento muy lento y a veces es difícil dicen no hace mucho tiempo que las tengo y a veces y a veces no se las quieren ni tocar y resulta que después terminan siendo vaso celular sí tenemos algunas preguntas sí sí decime que lo importante es hacerle entender al paciente frente a qué estamos parados sin sembrar el pánico y sin nada sin asustar pero entendiendo que uno puede sospechar algo que como el manejo es multidisciplinario en el sentido que yo le hago la biopsia pero no le hago el diagnóstico con verlo sino que el que me va siempre a ayudar al lado que el que va a estar al lado mío siempre va a ser el anatomopatólogo y dependiendo de eso se ve qué conducta se toma bien y después si usas la técnica de shaving para el uso para las queratosis actínicas como mostraste unas cuantas generalmente esas queratosis actínicas las termina tratando tópicamente con algunos inmunomoduladores en dermatólogo pero está perfecta la pregunta en el sentido de que si se pueden sacar lo que pasa es que lo que hay que entender es que a medida que nos van pasando los años la epidermis se nos va haciendo cada vez más finita entonces cuando es cada vez más finita por eso la piel de los de los ancianos longevos y acá en la palma de las manos uno alcanza hasta ver la forma de los vasos y demás entonces acá en estas cosas cuando hay que cuidar toda la piel conviene no sacar tanto sino ver en qué forma tópica lo puedo conservar y lo más seguro es que una lesión actínica de un tamaño X pase a un 70% menos con un tratamiento tópico y ahí sí lo puedo sacar con un shaving pero tengo que pensar en una reconstrucción generalmente el dermatólogo no la suele tocar si al menos acá en la región si están en la zona periocular pero ya se trata de un tratamiento tópico claro claro sí de acuerdo pero lo importante de entender de esta queratosis actínica es entender que esa piel hace años que viene sufriendo por el sol de que predispone a otras lesiones que le tengo que prestar atención y que hace años que está inflamada bien y para los nebus de conjuntiva este ¿qué milímetros de márgenes usás? habían hecho alguna pregunta para para los nebus que están tanto en la piel como en la conjuntiva es sin márgenes de seguridad o sea uno respeta el margen y lo saca porque que un nebus termine en una patología maligna es rarísimo pero sí lo tengo que sacar en esos casos que habíamos hablado y hay otra pregunta ahí que dice si usamos láser para las lesiones pigmentadas de párpado o piel vienen unos láseres bastante interesantes que usan los dermatólogos que a mí muchos no me gustan y a ellos tampoco les gusta mucho porque es tratar el fuego con fuego ¿por qué? porque estas lesiones hablan de un sufrimiento y estos láseres lo que hacen es como una fotocoagulación superficial en la que yo tengo que esperar a que descame todo para volver a cero pero cuando la piel por ejemplo si yo ahora tengo una queratosis actínica acá y sí conviene hacerme láser porque lo más seguro es que después vuelva a crecer la piel pero si yo tengo 90 años y tengo una queratosis actínica acá va a tardar un montón envolver eso ¿por qué? porque esa piel como hace mucho viene sufriendo y tiene poca capacidad de recuperación es preferible acá hacer tópico pero depende más que nada de la clínica y qué es lo que y de mirarle la piel al paciente de tocar y para las lesiones creo que la pregunta estaba más orientada para las lesiones pigmentadas en el láser en las lesiones pigmentadas sí, entendí mal entonces sí es decir para las lesiones pigmentadas sí es muy muy buena bueno volviendo a lo mismo es el mismo tipo de tratamiento es a una lesión pigmentada la fotocoagulo le creo una o sea como que la paso a ser algo malo porque en el sentido lo digo en el sentido de que yo tengo una peca o una lesión pigmentada la lastimo para que el mismo cuerpo haga estrato hacia arriba ese es el tratamiento láser que se hace en las lesiones pigmentadas y con eso se van son excelentes son muy muy buenas vienen varios láser la verdad que no me acuerdo mucho los nombres pero es bien del dermatólogo esto y lo usan muchísimo bien y al molusco contagioso lo saco uno a uno manualmente sí aprovecho que lo que lo tengo en el quirófano y lo reviso todo al niño porque es muy común que no solamente tengan en la región palpebral o en la región de la pera sino que tengan en el tronco también y en los muslos porque se producen así por rascado entonces es importante ya que está en quirófano sacarlos uno a uno como cualquier lesión anímense a a sacar lesiones en el quirófano con una pinza y una tijera y lo saco al ras el shaving es diferente se reserva para algunos tipos de márgenes pero con una tijera y con un y con una pinza se pueden sacar un montón de lesiones y quizás alguno necesite un punto y demás pero anímense a sacar lesiones y siempre 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 mandar todo al anatomo para todo bien quien lo quien lo supervisa quien lo supervisa que porque es oral ay no se escuchó la pregunta Angélica perdón que más grande quien lo lleva adelante el dermatólogo porque se indica oral muchas veces se escucha no si no escribila Angélica dale no tengo buena señal igual es típico siempre cuando querés hacer la pregunta se corta y ahora se escucha perfecto ahora entendí la pregunta cuando yo tengo un hemangioma el hemangioma capilar siempre el tratamiento es con el cardiólogo con el cardiólogo infantil y el dermatólogo siempre eso es lo que te quería preguntar quien lo lleva adelante porque es oral exactamente siempre es el cardiólogo infantil el que me sigue a mí a todos mis pacientes que tienen hemangioma y el dermatólogo lo único que hace es ver cómo va evolucionando por dermatoscopía entonces a mí me cae un paciente con un hemangioma capilar y lo voy a seguir yo en el tiempo pero siempre el tratamiento con el propranolol lo hace el cardiólogo infantil y el dermatólogo por dermatoscopía te va informando cómo va a evolucionar bien bien bárbaro perfecto ahí Mauricio pregunta acerca de los láser en los hemangiomas palpebrales sí también todas las lesiones que sean pequeñas que sean puntiformes que sean maculares que sean papulosas que sean pigmentadas se pueden sacar con láser sin ningún problema el tema del láser es algo que está bueno pero siempre tiene que estar de la mano del dermatólogo el dermatólogo utiliza un aparatito que es como una lupa que se llama dermatoscopio y con el dermatoscopio ve todas las características casi histológicas de las alteraciones por eso ellos usan el láser pero la verdad que a mí particularmente mucho no me gusta esto porque me pierdo el anatomopatólogo entonces yo por ejemplo yo hice el diagnóstico clínico de un hemangioma palpebral le hice el diagnóstico clínico lo vi en la lámpara y era un hemangioma lo miro en otro lado y era un hemangioma y le hago láser y lo más seguro es que le vaya bien pero y si no era un hemangioma que hago por eso siempre el dermatólogo los ve antes con el dermatoscopio para ver que que conducta tomar pero si el láser la verdad que está avanzando en un montón de tratamientos de este tipo no solamente estéticos sino también quirúrgicos y andan muy bien con estas cosas con las manchas con las cicatrices también la verdad que evolucionan muy muy bien así que bueno alguna pregunta más muy bueno 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 muy claro Jorge bueno espero que les haya servido bueno la verdad que estoy muy contento con este proyecto de ir a trabajar para allá estoy muy entusiasmado y sé que podemos llegar a crecer mucho y saben que con luz nada todo lo que nos quieran preguntar y esas cosas con gusto las vamos a contestar de alguna duda con alguna lesión y demás o si tienen ganas de ustedes ingresar al quirófano y nosotros mirarlo desde afuera y ver qué hacer también siéntanse libres de tomar esas decisiones de trabajar con un equipazo la verdad que tengo muchas ganas y bueno ahora Nacho no está en la parte de retina pero pero él también está ultra entusiasmado con este proyecto sí buenísimo incorporar incorporar cada vez más cosas y bueno y enriquecer con todo así que muy bueno y de paso muy bueno también nos conocimos a todo el equipo y a todo el grupo que por ahí no sé si todos te conocían no no tenía el honor así que bueno 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 Jorge estamos para lo que guían muchísimas gracias Jorge gracias Jorge excelente ha sido muy amable muy agradable un abrazo gigante nos vemos que tengan buenas noches igualmente un abrazo bienvenido chao cuídense chau chao Gracias.